Bueno, es algo que conmociona, porque Amelia Sanjurjo estuvo 47 años secuestrada, 47 años. Tenía 41 cuando la detuvieron, o sea que estuvo más años secuestrada de lo que vivió de vida. Es tremendo. Cuando se encontraban esos restros el 6 de junio del año pasado, los restos tenían características particulares, un poco diferentes a otros desenterramientos que había habido allí mismo en el Batallón 14. Había un exceso de cal, cal por arriba y cal por debajo del cuerpo. El cuerpo estaba boca abajo y desnudo. No querían que la encontráramos. Bueno, la encontramos y fue difícil la identificación, no por el estado de los huesos que se pudo sacar el ADN sin problema, sino porque ese ADN tiene que ser cotejado con los ADN de los familiares. La línea de cotejo más segura es la vertical, o sea, los padres o los hijos. Pero Amelia estaba embarazada cuando la detuvieron, pero no llegó a tener un hijo. Y los padres estaban muertos. Hubo que hacer una búsqueda, primero en los cementerios, para dar con los restos óseos de los padres, a los cuales no se llegó. Y después hacer por la línea indirecta, o sea, tíos y sobrinos. Y eso lleva un trabajo mayor, porque hay que buscar muchas más muestras de ADN para tener un cúmulo importante de ADN, para que la muestra sea, como dijo el Instituto Forense Argentino, sea de calidad y que la identificación sea de un 99,9%. Bueno, eso se logró, se identificaron otros restos mortales, incluso uno acá en el cementerio de Paysandú, de una tía de Amelia. Para identificar restos mortales hay que hacer pedido en los cementerios, hacer la exhumación, todo eso lleva un montón de trámites. Y además se logró conectar a sobrinos que vivían en España y en Italia. Todo el mundo colaboró y finalmente se logró esa cantidad de ADN para poder compararlo con el ADN de Amelia. Y se llegó a la identificación con la certeza del 99,9%. Es un pasito más, sí, es un pasito más, pero tenemos que seguir porque hay 191 más. Son seis los cuerpos que se han encontrado, o sea que quedan 191 por encontrar. Y sí, es algo en blanco y negro, porque es una alegría y es un dolor a la vez. Es decir, es en blanco y negro, acá no hay matices. Es tremendo lo que pasó que una persona estuviera escondida y secuestrada a 47 años. Y es tremendo también encontrarlo y poder decir, bueno, esto acá en esta primera etapa acabó. No acabó totalmente, porque ahora la Fiscalía en Derechos Humanos va a reabrir la causa para saber quién la mató, porque ahora pasa de la condición de desaparecida a la condición de asesinada. Quién la mató, cómo la mataron, quién la enterró, para tener esos elementos, para esa verdad, para poder hacer justicia.